...se estudian, se presienten, se buscan. Colón y Gimnasia, Ruiz, Bernardi. Estaba pasando Huanca por allá, estaba Toledo también Ruiz y la quiere Fristler. Y va Matías que la puso a Bernardi, tocó y está Fristler por el primero, traba el arquero abajo, va Correa, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Sabalero, el gol es de Correa, pero qué jugada de Fristler, qué jugada del hombre de la experiencia, antes se rascó la cabeza, salió una idea. Correa, lo puso, la jugada de Fristler, colón uno, Gimnasia, cero. Porque en el fútbol la sorpresa quiere decir mucho, y en un partido tan esquemático, en donde yo les iba a decir, no hay prácticamente variantes en el primer tiempo. Les dije, en Gimnasia, rompió el molde en el primer tiempo, Farabelli casi hace el gol. En este caso, rompió el molde Fristler, que es un mediocapista defensivo, nadie lo tenía en los papeles. Buscó el espacio, salió de las marcas, rompió el molde, apareció en el área, no lo tenía nadie, gambeteó, no pudo convertirlo él. Pero sí se la dejó servida a Correa para que marque el gol. Muy bueno lo de Fristler, apareció y definió.